Gracias. Gracias. Buenas tardes. Bien. Bien, vamos a ir dando inicio. Bien, vamos a ir dando inicio al curso de Álgebra Línea Númérica. Con código MM423. Ok. Entonces, vamos a ver. Primero que nada, el libro... ...principal del curso, que es el que nos va... ...el que vamos a seguir de guía. Sin embargo, cuando le sube el sílabo, entre... ...lo más seguro es que entre hoy y la mañana de mañana, va a gustar de ver que, así cualquiera de los libros que se utilizan de referencia pueden ser válidos para buscar los temas de estudio. Entonces, el libro que nos vamos a estar utilizando para llevar el curso... ...se llama exactamente así. ...numerical linear algebra... ...numerical linear algebra... ...and matrix factorization. Este libro tiene como autor... ...tom leach... ...pues es una referencia en inglés, nada fuera de lo común en el ámbito de matemática. Sin embargo, si quieren utilizar una referencia en español que tenga parcialmente los temas, pues el libro de análisis numérico de Borden puede ser una buena referencia para algunas cosas. Pero este va a ser el libro con el que vamos a seguir la secuencia principal y a partir de ahí desarrollar todos los temas que están dentro de álgebra lineal numérica. Entonces, vamos a ver, con respecto a la evaluación, pues básicamente es el esquema de evaluación usual de tareas y exámenes. No he definido al 100% cómo van a estar distribuidos porque primero quiero hacerme una idea de cuántas tareas van a quedar. Porque pueden ser más de una por parcial. Entonces, a partir de ahí voy a ir ajustando. Entonces, eso se va a quedar bien claro en el sílago, junto con las fechas que vamos a quedar para examen. Ok. Entonces, vamos a ver. Con la edición del libro, déjenme revisar qué año tiene. Creo que está en la 2020. Voy a volver a revisar. Sí creo que es la edición 2020. Sí, en la edición 2020. Entonces, vamos a ver. Vamos a ir entrando de lleno con el contenido, pero principalmente observando qué es lo que vamos a estar estudiando, cuáles son los problemas que dan motivación al estudio de esta clase. Entonces, bueno, la idea es que básicamente cuando uno trabaja álgebra lineal numérica, uno lo que está buscando es prácticamente dar solución a problemas que en álgebra lineal son bastante comunes, que son problemas, por decirlo así, sencillos, pero cuando uno los intenta aplicar de forma computacional o intentar llevarlos a cabo de forma numérica, pues ya tienen un poquito de complicación que es bastante considerable, sobre todo en álgebra lineal. Tenemos situaciones en las cuales algo que puede ser una solución muy simple conlleva a un alto costo computacional. El ejemplo clásico de eso es el uso de la regla de Cramer para resolver un sistema de actuaciones. Pero antes de eso, primeramente vamos a ver los problemas clásicos en álgebra lineal numérica. Entonces, básicamente estos problemas clásicos son tres. El primero es resolver un sistema de ecuaciones lineales. Que pues, básicamente es que si uno tiene una matriz cuadrada A multiplicado por un vector variable X, queriendo obtener un vector B, entonces el problema consiste en encontrar X. Aquí la matriz A es una matriz cuadrada y es una matriz dada. El vector B también es dado de forma que sea conformable el producto. Y pues, bueno, este es un primer problema dentro de álgebra lineal numérica. Buscar cómo encontrar de forma más eficiente, lo más eficiente posible, quién sería este vector X. Ese es uno de los problemas clásicos. Otro problema es el problema de mínimos cuadrados. El cual es una ampliación de este, de este problema, porque nosotros aquí, dada una matriz rectangular, vamos a ver. Dada una matriz rectangular. Y un vector B. Y un vector B. Lo que a nosotros nos interesa es encontrar prácticamente un X que resuelva lo mejor posible el problema. Entonces, este problema. Intentamos buscar un X que tal vez no lo resuelve de forma exacta, pero que lo resuelva de la mejor forma posible, de tal manera que minimice de cierta manera el error que se comete al momento de aproximar esta solución. Entonces, pero la forma más adecuada de escribirlo sería que el problema, dado esto, el problema consiste la suma de los cuadrados que se comete al momento de aproximar esta solución. En encontrar X. En encontrar un vector X. Tal que minimice la suma de los cuadrados en sí sería la suma de las entradas, de los cuadrados de las entradas o de los elementos del vector X bueno, el vector sería P menos A por X Entonces, ese problema se conoce como problema de mínimos cuadrados. Es básicamente un problema de minimización en este caso. Y pues el otro problema típico en el álgebra lineal es el problema de eigen valores y eigen vectores. problema de autovalores y autovectores. El cual pues consiste que dada una matriz cuadrada nos interesa encontrar un número lambda y o un vector no nulo B tal que A por B sea igual a lambda por B. Entonces, estos son los tres problemas que nos interesa resolver en álgebra lineal numérica. De cierta manera, todos estos procedimientos o todos estos problemas tienen una solución teórica. Aquí podemos de cierta manera intentar encontrar quién sería el valor de X. Si este sistema tiene solución única bastaría solamente con multiplicar por la inversa de la matriz y tendríamos una solución. Eso resuelve directamente el problema. El problema de mínimos cuadrados también puede resolverse de forma directa, de forma exacta. Y el problema de autovalores también, ¿verdad? Ahí tenemos procedimientos de álgebra lineal que nos ayudan a resolver en sí todos estos tres problemas. Entonces, la cuestión es cómo poder implementarlos computacionalmente de tal manera que no solamente sepamos qué vamos a dar con una solución, sino que también nosotros saber qué lo estamos haciendo de la mejor forma posible o al menos con una cantidad de tiempo controlada. Entonces, todo eso es lo que nos interesa analizar aquí. Entonces, desde hace un momento, al momento de resolver un sistema de ecuaciones lineales de esta forma, una opción va a ser siempre que el sistema tenga solución única, utilizar la regla de Cramer. Es una regla que perfectamente es válida a nivel teórico. Sabemos que básicamente cada una de las entradas va a ser el cociente de dos determinantes del mismo orden de la matriz original. lo que pasa es que entre mayor ser el valor de N, más tiempo lleva a la computadora a calcular el determinante de una matriz y básicamente si la matriz A es de orden N, hay que calcular N más 1 determinantes. Entonces, si ya de por sí calcular un determinante de una matriz grande ya consume bastante tiempo. encontrar N más 1 determinantes que tomen un montón de tiempo lo hace demasiado pesado. Lo hace poco práctico, lo hace en esencia infactible. Básicamente toma demasiado tiempo que el que debería. Entonces, definitivamente la regla de Cramer no nos ayuda para resolver este tipo de problemas. Entonces, resulta que una estrategia que ha sido la más popular en álgebra lineal para, en álgebra lineal numérica es el tomar todas estas matrices A y factorizarlas. Expresarlas como producto de otras matrices con características más manejables. La de las primeras que vamos a estudiar es la factorización LU, la cual consiste en tomar esta matriz y escribirla como un producto de una matriz triangular inferior por una matriz triangular superior y eso es la de las primeras factorizaciones que vamos a hacer. También hay una factorización LDU que es la misma que les dije pero hay una matriz diagonal multiplicándose en medio y ahí tenemos otras factorizaciones como factorización QR, factorizaciones de Schur, factorizaciones de Cholesky, factorizaciones de todo tipo. Y en este libro pues hay un montón incluso que probablemente ni nos alcance el chance a ver pero hay un montón de factorizaciones que se pueden hacer. entonces pero bueno entonces nuestro objetivo es buscar o mejor dicho estudiar todas las maneras eficientes de resolver estos problemas mediante diferentes métodos y de una u otra forma buscar comparar cuál nos puede servir mejor en uno u otro caso. Entonces vamos a ver particularmente en esta clase algo que vamos a tener que irnos acostumbrando es que vamos a tener que trabajar bastante por eso lo del número de tareas no he determinado de contabilizar cuántos serán porque vamos a ir trabajando bastante si no es cada semana va a ser cada dos semanas por lo menos entrega de una tarea entonces vamos a tener que estar trabajando bastante vamos a cubrir una cantidad de contenido que sea adecuado para los fines de de la clase es decir que todo lo que se necesita aprender en esta clase sea cubierto y eso involucra bastante trabajo entonces espero de cada uno de ustedes compromiso en tal sentido de no dejar acumular tareas y ir estudiando lo más posible al día si bien es cierto algunas veces tenemos una situación que no nos dejen estudiar al día pero por lo menos no dejar que después del fin de semana se acumule toda una semana de contenido porque eso puede atrasar bastante entonces espero ese compromiso de parte de ustedes además este es un curso de matemática avanzada entonces entenderán que un requisito indispensable en la clase aunque no va a ser necesariamente el único pero es el desarrollo de demostraciones por lo tanto es bastante recomendable que el curso de matemática discreta como mínimo haya sido aprobado y de preferencia otros cursos en los que sea más estricto la la realización de demostraciones es más que es llena prácticamente llena de muchos beneficios el desarrollo de la clase porque aquí vamos a hacer demostraciones para hacer una parte importante del curso porque un curso de matemática avanzada sin demostraciones es un curso hueco básicamente es un curso sin fundamento no le damos fundamento a lo que estamos haciendo también vamos a complementar eso con bastantes ejercicios computacionales por lo tanto vamos a estar utilizando bastante MATLAB u Octave en caso de que no hayan leído el correo que mandé al principio pues el Octave es prácticamente la versión libre y gratuita de MATLAB tiene la misma interfaz de usuario bueno no la misma pero si bastante parecido al menos en el lenguaje se parecen bastante así que pueden escoger entre uno u otro para la clase pero vamos a estar combinando eso tanto ejercicios bastante teóricos como ejercicios computacionales y uno que otro ejercicio práctico cuando sea necesario entonces eso más que todo entonces este libro con el que vamos a estar trabajando comienza con un repaso de álgebra lineal entonces básicamente todos son conceptos que y todo ese capítulo son conceptos que ya se debieron haber realizado ya se debieron haber estudiado ya debieron haber visto en la clase de vectores sin embargo soy consciente que normalmente en la clase de vectores cuando uno la lleva no tiene la visión de por qué realmente interesa todo esto así que a lo mejor no le da uno el tiempo suficiente para pensar en ello es por ello que durante esta semana estos dos días hoy y mañana y probablemente el jueves porque de momento no tengo no he visto en ningún lado de que no haya clases el jueves entonces en estos tres días y si no pues igualmente va a quedar de estudio personal ¿verdad? porque esto es un poquito de lo que ya debería de saberse pero esta semana la vamos a dedicar a este capítulo que es a revisar todas esas nociones de algebra lineal que nosotros ya deberíamos manejar para este curso entonces la clase si en general va a ser de lunes a jueves prácticamente siempre y a menos que vaya yo viendo que les podemos sacar el provecho del curso de otra manera pues a menos que suceda eso vamos a estar reuniéndonos de lunes a jueves también ok entonces vamos a vamos a ir comenzando título 1 del libro en sí podría simplemente dejarlo leyéndolo pero como esté en inglés entonces vamos a dar a analizarlo un poquito por encima más que todo entonces repaso de la lejadora línea entonces lo más común cuando uno empieza a estudiar algo nuevo es dedicarle un tiempo a entender la notación entonces con lo primero que empieza el libro con un apartado de notación pues el cual y algunos de los cuales no hace falta hacer mucho énfasis por ejemplo en que los conjuntos de los números naturales enteros racionales reales y complejos tienen la notación usual de una n z una q una r y una c entonces las notaciones que consideré yo que son bastante bastante comunes o al menos que tenemos el suficiente acuerdo para dejarlo así pues no lo voy a mencionar entonces el primer aspecto de notación que si quiero mencionar porque este no siempre se utiliza y es que cuando se utiliza el signo de dos puntos previo a un igual significa que la igualdad es cierta por definición entonces si yo digo que un vector b es igual a e más h con unos dos puntos aquí significa que yo estoy definiendo a b como la suma de estos dos ok entonces lo que no tiene sentido en este caso es que yo venga y escriba esto lo siguiente no tiene sentido es decir que dos más dos por definición es igual a cuatro eso no no carece de sentido porque no estamos definiendo nada entonces tengamos presente eso verdad estos dos puntos significa que la cantidad que está previo a esos dos puntos se está definiendo de la manera que se indica a la derecha ok luego de eso la notación de vector esa la manejamos usualmente lo que vamos a destacar aquí es que dado un vector x en rn lo denotamos o mejor dicho así lo escribimos como vector columna de la siguiente forma ok entonces prácticamente lo que estamos diciendo y intrínsecamente aquí es que cuando tenemos un vector el nombre del vector con sub índice corresponde a las entradas del vector como tal y lo mismo sucede con matrices entonces esa parte ya la tenemos estudiada solamente que lo cuando hablemos de un vector en general vamos a convenir que esa naturalidad va a ser como vector columna entonces casi nunca vamos a definir un vector como un vector fila en ese caso mejor si yo quisiera definir un vector fila mejor digo que el transpuesto es un vector columna esto último sería equivalente a decir que y es un vector fila sería así aunque también en algunos casos es posible que la definición como vector columna la hagamos de la siguiente forma así entonces esto para vector columna esto para vector fila pero usualmente si no decimos nada vamos a suponer que es vector columna ok de ahí ya sabemos cómo hacer la suma de vectores el producto por un escalar como representar una matriz pero en lo que sí nos conviene revisar aquí es el elemento ij de la matriz a se denota como cualquiera de estas opciones a ij que es la usual también como a i j también como notación más estilo matlab i j así y hay otra notación que probablemente libre utilice pero en mi caso pues casi no que es como la matriz a y fuera de paréntesis i coma j ok y eso con respecto al elemento i coma j ahora para denotar las filas o columnas de la matriz a usamos la siguiente notación ok entonces tenemos a dos puntos j seré igual por definición a la columna j el de la matriz ok digamos que de tamaño n vemos que tiene m filas y n columnas en general cual voy a decir que es así ok esto como columna la fila va a ser exactamente igual si yo quiero ok esto sería el vector fila y 1 y 2 y n entonces con estas dos notaciones para filas y columnas realmente podemos escribir a la matriz a de dos maneras uno es como un vector de columnas y un vector sería un vector fila de columnas así dos puntos tres hasta i y a ver esta es dos puntos enésima columna donde cada una de estas se definen como estas de acá arriba son columnas básicamente las columnas de la matriz pero también lo podemos representar como filas como un vector columna de vector de fila que serían así tres dos puntos t y así hasta m dos puntos t entonces en algunas situaciones nos va a ser conveniente interpretar la matriz a como una como un vector fila de columnas y en otras nos va a ser conveniente interpretar la matriz a como un vector columna de filas entonces y en serio se utiliza entonces por eso lo estamos revisando ahorita ok y pues claro está que en algunos casos pues nosotros simplemente vamos a o sea si nosotros lo definimos para que no haya confusión podemos decir simplemente sea aj esto de aquí sin necesidad de colocar los dos puntos entonces usualmente uno no coloca estos dos puntos así al inicio o al final dependiendo del caso cuando solo utiliza uno de las dos o sea si yo solamente voy a utilizar las columnas de la matriz mejor digo sea aj la columna j de la matriz y ya pero eso lo voy a hacer no le voy a colocar los dos puntos porque en ningún momento me va a interesar definir la fila si solo trabajo con columnas entonces puedo quitar los dos puntos solo tengo que decirlo que no lo voy a usar por eso y si solo voy a trabajar con filas pues puedo quitar estos dos puntos de la derecha entonces pero esas son cosas que en la práctica vamos a ir viendo entonces bueno ok de ahí con respecto a notación el libro habla sobre notación de número complejo eso pues ya los doy por entendido entonces la forma polar de un número complejo todo eso ya lo doy por entendido esto sí necesitamos trabajarlo ahorita entonces para matrices y vectores con entradas complejas ok entonces definimos la operación transpuesta conjugada de la siguiente forma en sí es una definición pero esta definición es más que todo una simplificación de la notación entonces porque la transpuesta conjugada de una matriz o de un vector en el caso de un vector simplemente puede ser una matriz o un vector la notación va a ser esta como que en la exponente hay un asterisco y pues esto se define como el el vector o matriz conjugado y luego transpuesto de eso es prácticamente el nombre transpuesta conjugada y pues esto no es nada más que las entradas conjugadas y luego tomar la transpuesta de la matriz entonces cuando veamos la operación con asterisco es simplemente transpuesto conjugado y eso ok vamos a ver es verdad comentan que en algunos asterisco perdón en algunos en algunas referencias en lugar de utilizar esta notación se utiliza una notación como una daga que es más o menos así perdón más o menos así eso usualmente lo he visto creo que más que todo en libros de física lo he podido observar usualmente en matemática es bastante estándar la notación pero es precisamente por esa confusión que uno debe definir este tipo de operaciones en la notación entonces por ejemplo cuando uno redacta un artículo un paper en el cual está trabajando con matrices y va a usar la transpuesta conjugado esto siempre se define en la notación por esta situación en algunos casos eso se denota como daga entonces es una buena observación aquí igual pues las las operaciones de matrices sabemos cómo se hace la la suma entrada por entrada la multiplicación por escalar también ok esto no ok es una es una que pero no estoy no estoy seguro de qué parte me lo dice si me puede especificar un poco más la pregunta con gusto esto es como es como una daga esto es como un símbolo de una daga esto no vamos a ver creo que lo puedo buscar acá vamos a ver estoy buscando un símbolo para ilustrarlo porque en sí mi dibujo puede no ser el mejor pero digamos que puede ser algo así otra cosa a ver si ahora ignoren la A por un momento esto solo busqué en internet pero es este símbolo de acá que es una daga dependiendo del tipo de letra pues se representa un poco diferente pero es este símbolo ok entonces eso para para que quede ahí de para observar este símbolo se parece se parece intenta parecerse lo más posible a este ok entonces una matriz A se dice que es hermítica si cumple si cumple que es igual a su transpuesta conjugada o también se le suele llamar hermitiana ok entonces nos van a interesar bastante las matrices hermíticas o hermitianas en el caso de que no lleve conjugado es decir que la matriz sea simplemente igual a su transpuesta pues es simétrica tal como lo conocemos en términos de notación tenemos los vectores unitarios en RN están dados por y pues E1 va a ser el vector que tiene el 1 en la primera entrada y todos los demás son 0 en RN E2 es igual solamente que el 1 va a estar en la segunda entrada en todas las demás va a ser 0 y así EN bueno en sí EJ va a ser un vector en el que todas las entradas son 0 excepto la J décima y pues EN va a ser el que tenga la entrada igual a 1 en la última posición y ahí está entonces esa es la notación que vamos a utilizar de vectores unitarios con el E así nomás entonces básicamente ¿qué más? pues la matriz identidad pues es ya la conocemos ok hay unos tipos de matrices hay algunos tipos de matrices 7 perdón hay unos tipos de matrices según su forma y dice según su fórmula según su forma porque usualmente en álgebra lineal numérica no suele interesar prácticamente todas las entradas que que no son 0 entonces usualmente cuando hay varias entradas que son iguales a 0 como que uno las obvia uno como que no las ve entonces eso hace que la matriz tenga cierta forma ya conocemos una de ellas entonces sea A una matriz de compleja de N por N entonces A es diagonal si la entrada IJ es igual a 0 para I distinto de J es decir siempre que las entradas o siempre que la fila sea distinta de la columna debe de ser igual a 0 en la diagonal principal entonces puede cualquier cosa entonces es triangular superior si IJ es 0 para I mayor que J eso quiere decir en la parte baja de la matriz perdón a ver si en la parte baja de la matriz porque la fila es mayor que la columna entonces el esquema es más o menos así si aquí está la diagonal principal entonces la triangular superior tiene llena de ceros aquí abajo y el resto de la matriz se conserva acá en esta parte triangular superior entonces una matriz es triangular inferior si la entrada IJ es 0 para el otro caso para I menor que J y pues esto es la misma situación pero al revés a ver ceros entonces cuando los ceros están en la parte superior nos queda prácticamente el grueso de la matriz en la parte de abajo entonces nos queda una matriz triangular inferior otro estos son tres tipos de matrices que seguramente ya conocíamos estos no son nada nuevos pero lo siguiente sí la matriz es Hezenberg superior sí nosotros tenemos que IJ es igual a 0 para I mayor que J más 1 eso quiere decir que prácticamente una matriz de Hezenberg superior es como una matriz triangular superior pero que la siguiente la siguiente subdiagonal es decir tenemos la diagonal principal si aquí está la diagonal principal entonces toda la diagonal que está debajo de esa ok toda la toda la subdiagonal que está por debajo de esa de esa diagonal principal no necesariamente tenga que ser 0 pero después de ahí sí es como una matriz triangular superior solamente que agregándole una una diagonal extra hacia abajo y la matriz Hezenberg inferior es lo mismo pero hacia arriba si A y J es 0 para y sería en todo caso menor que J más 1 y pues la estructura es como les decía tengo mi matriz triangular inferior pero en lugar de ser triangular agarra la siguiente subdiagonal de arriba a ver arreglo un poquito acá así y es como si la parte triangular estuviese aquí y yo le agrego un poco más pero solo es una diagonal verdad ok entonces esas son matrices las matrices Hezenberg prácticamente son casi triangulares entonces también son de interés en nuestro caso otro tipo de matriz es la matriz tridiagonal que en este caso la matriz es tridiagonal si la entrada ij es 0 para i mayor que J más 1 y i menor que J menos 1 a ver o bueno hay una mejor una mejor forma de definir lo que que es que en valor absoluto i menos J tiene que ser mayor que 1 entonces para estos casos en los que la diferencia entre la fila y la columna es mayor que 1 entonces tenemos una matriz tridiagonal ok aunque me hicieron una buena observación acerca de las matrices de de la relación entre las matrices de Heisenberg y la triangular y es que toda matriz triangular superior es al mismo tiempo Heisenberg superior porque está contenida y al mismo tiempo toda matriz triangular inferior es a su vez Heisenberg inferior entonces es correcto esa es buena observación y entonces la matriz tridiagonal sería básicamente algo así ok sería más o menos algo así y pues prácticamente consiste en tres diagonales la diagonal principal que es esta y la subdiagonal que está por encima que es esta y la subdiagonal que está por abajo entonces prácticamente la matriz consiste solamente en tres diagonales de ahí todo lo demás es cero ok y un tipo adicional de matriz es la matriz por bandas que también aquí el libro la llama como de banda es por bandas y vamos a ver por bandas pero aquí es que estoy intentando buscar la traducción adecuada para la palabra divanded entonces la matriz es por bandas y de de ancho de voy a decir y es que prácticamente esta la matriz es de esta forma por bandas de ancho de si el término ij es cero para esta misma condición pero en lugar de de mayor que uno es mayor que de entonces esta es tridiagonal porque en sí tiene tres bandas que son las que corresponden a igual a uno igual a cero igual a menos uno y esto es de ancho de porque esta tiene en sí dos de más un bandas entonces esta tiene en sí dos de más un diagonales entonces es como extender un poco más esta sería más o menos así el matriz unas cuantas hacia abajo le voy a hasta acá unas cuantas hacia arriba algo más o menos así es la estructura es como una matriz por banda pero más gruesa donde aquí va la diagonal principal y la cuestión es que de aquí a aquí bueno aquí aquí hay de más un elementos y de aquí a aquí hay de más un elementos también hay de más uno porque estoy contando dos veces el de el de aquí pero a partir de ahí se van por bandas en cada uno de los elementos y pero esos son los tipos de matrices que nos pueden interesar de hecho con respecto a la forma que es con lo que empezamos a discutir aquí creo que son las únicas que nos interesan de ahí las otras van a ser con respecto a otras propiedades y aquí solamente hay dos cositas más que quiero comentar y con eso vamos a quedar por hoy entonces la matriz diagonal siguiendo la notación de MATLAB se puede representar de esta forma yac de di o diac de de uno de dos así hasta de n para representar esta matriz así que en todo caso sería esto la definición ok y así matriz diagonal que en algunos casos simplemente lo representamos así algunas veces simplemente decidimos ignorar los ceros y solamente decimos bueno estas son las entradas que interesan todo lo demás es cero entonces en el caso de matrices diagonales se puede escribir así en el caso de matrices tridiagonales pues uno puede escribirlo así b igual tridiac aquí no es exactamente el mismo comando para MATLAB pero vamos a ir viendo como es pero básicamente la noción es la misma simplemente yo tengo que decir quiénes son los a b y c así que se los puedo dar como vectores un vector a por cierto voy a usar esto y ahorita así para identificarlos como vectores y pues esto va a ser igual a esto de aquí que voy a usar esta misma anotación del final de 1 c1 a 1 bueno de hecho aquí es un d entonces es muy parecido y aquí solo que a la par de este va a n menos 1 y aquí arriba de este iría cn menos 1 cual tiene sentido pues si solo en la diagonal principal hay n entradas en la siguiente de arriba o la siguiente de abajo va a haber n menos 1 en la que seguiría esto habría n menos 2 y así entonces por eso llegan hasta n menos 1 acá ok de aquí en términos de notación una que vayamos a utilizar es esta de aquí que si nosotros tenemos una matriz A y expresamos esto esta es prácticamente la notación de MATLAB para escoger de la matriz A las filas de R1 a R2 y las columnas de C1 a C2 entonces prácticamente es una submatriz de la matriz A donde la primera entrada es R1 coma C1 la siguiente es R1 coma C1 más 1 y así hasta R1 coma a ver sería C2 ok si el 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 AD y C de aquí son en la medita porque representan los vectores que tienen por entradas estos elementos de aquí ok y para completar esta matriz sería R1 más 1 C1 hasta AR2 coma C1 y así y así último término sería R2 coma C2 ok como prácticamente sólo seleccionar cierto rango de la matriz y pues bueno términos de anotación eso es lo principal que vamos a estar necesitando ya mañana vamos a hacer un resumen de otras otras cositas de ángel lineal que vayamos a necesitar y también mañana les voy a ir colocando unos cuantos ejercicios para que vayamos trabajando para culminar la clase de hoy solamente les comento que me gusta bastante este libro porque los ejercicios que tiene no son ejercicios de sólo calcule esto sino que son ejercicios que realmente retan lo que uno piensa realmente sobre o lo que uno sabe sobre el tema como tal y lo pone entre situaciones bastante interesantes entonces yo ahí les voy a ir escogiendo los ejercicios de la mejor manera para que los vayamos desarrollando entonces por hoy creo que vamos a quedar por aquí con esta parte de la anotación y nuestro primer día de resumen de álgebra lineal entonces por lo demás seguiremos mañana tengan feliz tarde gracias a ver gracias muchas gracias 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 gracias